Arrancan los competidores de la última en Kinneran, la partida es algo lenta para el 1, Jungle Low se ha quedado en la última colocación junto al caballo Army Hero, salta rápidamente por el centro de la pista el caballo Ellis a tomar la punta, ataque a Is My Life por fuera, tercio en la pelea, el ejemplar número 8, el caballo Tour Player, luego en el cuarto se viene quedando Vindicated Tinasius, luego lo viene haciendo por la parte central de la cancha Beat Salt League, más afuera trata de acercarse Top Gun Rocky, entre ellos está el ejemplar Night With Frequency, penúltimo para el 1, Jungle Low y el número 4, Army Hero está en la última colocación, 22-2 el primer cuarto de milla, el 5, el caballo Ellis está adelante, presiona el 8 por fuera, Tour Player, en el tercero intenta meterse por la parte externa del caballo Top Gun Rocky, viene con fuerza, en el cuarto por la parte interna Vindicated Tinasius, hace lo propio el número 7, Is My Life, desde el fondo trata de acercarse por el centro de la pista Vindicated Tinasius, al giro de la última curva en 45-4, la media milla domina el 5, la competencia, Eglis ataca por fuera, Tour Player, Tour Player y Eglis pelean cabeza a cabeza, Top Gun Rocky mejora para el tercero, Eglis por la parte interna, insiste por fuera el caballo Tour Player, se vienen topando los ejemplares y Top Gun Rocky se sigue acercando desde la tercera colocación a Eglis, Eglis crecido con Morales, insiste ahora Top Gun Rocky con fuerza por la parte externa, Top Gun Rocky contra Eglis, se defiende el 5, aquí está la raya, ganó Eglis, segundo Top Gun Rocky, en el tercero Tour Player, cuarto para Binsome League.